¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Puedo ir tranquilo por ahí! Brillantes ojos en la oscuridad Están atentos para protegerme Solo les falta poder ladrar Son serviciales y vistes bien Nosotros nos fallamos y ellos hasta el final ¡Te siguen dando! 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 ¡Tando por detrás! Ok amigo, no seas tan duro Y déjame hacerme un puro No sé si algún día fuiste el último normal Con número eres del imperio de la ley El poderoso, su esclavo más fiel Y su dinero guardas muy bien Nosotros te pagamos y tú hasta el final Nos sigues dando, nos sigues dando Dando por detrás Nos sigues dando, nos sigues dando Dando por detrás Nos sigues dando, nos sigues dando Dando por detrás Nos sigues dando, nos sigues dando Dando por detrás Nos sigues dando, nos sigues dando Dando por detrás Nos sigues dando, nos sigues dando Dando por detrás Gracias por ver el video.